Sin tapabocas, conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. La violencia en contra de las personas que ejercen como líderes sociales no da tregua en medio de la pandemia. ¿De qué forma inciden las medidas de aislamiento en las agresiones sufridas por líderes y defensores de derechos humanos? ¿Qué pasa en otros países de la región? Bienvenidos y bienvenidas a Sin tapabocas, una serie en la que conversamos de derechos en medio de la pandemia. En este capítulo estaremos con Camilo González Pozo y con Juan Carlos Quintero, pero también escucharemos las voces de dos líderes sociales que nos van a contar su historia y la de tres lideresas indígenas que nos van a narrar cómo se ejerce la violencia en contra de las comunidades que defienden el medio ambiente en sus países. Estás escuchando Sin tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio. En el primer semestre de este año, el Instituto Indepaz ha registrado 121 asesinatos de líderes sociales en Colombia, de los cuales 61 fueron cometidos entre marzo y junio. Es decir, la época en la que las medidas de aislamiento estaban más rígidas. A esas víctimas se suman seis personas que eran familiares o cercanos a líderes sociales y 11 excombatientes que también fueron asesinados en ese periodo. En total, entonces estamos hablando de 137 personas, lo que equivale a que cada mes fueron asesinados más de 22 personas. Entre los departamentos más afectados por esta problemática están Antioquia, Cauca y Nariño, así como la región del Catatumbo. Pero si se mira el problema de manera regional, las cifras de los países vecinos son bastante similares. De hecho, América Latina fue reconocida como la región más peligrosa para ser activista o defender los derechos humanos. Según la organización Frontline Defenders, el 64% de los asesinatos a estas personas en el mundo ocurrió en países latinoamericanos. Y uno de los factores comunes hallados por esta ONG es que los liderazgos más amenazados son los relacionados con la defensa de la tierra y la protección del medio ambiente. Es por eso que durante este programa escucharemos a Verónica Chicaiza, lideresa indígena del Ecuador, que nos contará cómo se vive la persecución a líderes en su país. Pero como Colombia sigue siendo el país que acapara la mayor cantidad de estas cifras, nuestro foco estará puesto allí. Y sobre esto es que yo hablaré con Camilo González Pozo, director de INDEPAS, y Juan Carlos Quintero, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo. Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia. Pero antes de saludar a los dos invitados que van a acompañarme en esta conversación sin tapabocas, les voy a pedir que escuchemos a Diego Fernando Londoño. Él es un líder social de Vistahermosa Meta, que nos compartió su historia y que la vamos a escuchar durante todo este capítulo. Bueno, mi nombre es Diego Fernando Londoño Tamayo. Desde el año 2000 vengo trabajando con comunidades en el municipio de Vistahermosa Meta. Durante todo ese tiempo, mi labor ha sido orientar las comunidades hacia un desarrollo sostenible, basado en la agricultura, basado en la sustitución de uso de cultivos de uso ilícito, el turismo agroecológico, la conservación y la protección de los bosques, y por ende el derecho a la tenencia de la tierra y el derecho a la raíz de las regiones. Este ha sido mi trabajo durante estos 20 años, por el cual en los últimos días fui objeto de un atentado por parte de las disidencias de las FARC, y pues en estos momentos me encuentro refugiado en alguna parte del departamento del Meta, tratando de reponerme de esta situación que se me presentó. Bien, y ahora sí, después de escuchar a Diego Fernando Londoño, a quien volveremos a escuchar en un rato para conocer más sobre su historia, quiero saludar a Camilo González Pozo, director de Indepaz, que ya está aquí con nosotros. Hola profesor, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, un saludo para ustedes, y muy complacido en este tipo de programa, yo creo que así es como promovemos una campaña de defensa, de liderazgo y del derecho a la vida y a la paz. Y también quiero saludar a Juan Carlos Quintero, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo, que está también aquí para conversar. Hola Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por el espacio y a toda la audiencia que nos escucha en este momento. Para empezar entonces esta conversación, quiero hacerle la primera pregunta al profesor Camilo González, porque usted dirige una institución que ha estado muy al tanto del registro de todo lo que ocurre con los líderes sociales asesinados, y uno lo que puede ver en todos, digamos en los listados que ustedes presentan, es que hay un gran factor común, y es que las personas que tienen algún vínculo o que su militancia, su activismo tiene algún vínculo con la protección del medio ambiente, con el reclamo de tierras, con la sustitución de cultivos, son como el gran grueso de los agredidos. La pregunta es, profesor, si la tendencia sigue siendo esa, y cuál podría ser una de las explicaciones de este fenómeno. Pues sí, como está señalando, tenemos que la mayoría de las víctimas son campesinos, comunales e indígenas, en tercer lugar afros. Y si vemos lo que ha sucedido en las últimas semanas, por ejemplo, pues nos damos cuenta que las situaciones que se han presentado, por ejemplo en Putumayo, con el asesinato de Diego Alejandro Núñez en Puerto Asís, no se puede desligar de su papel como líder impulsando los acuerdos de paz en los procesos de sustitución. Y hay mucha coincidencia en que son líderes que defienden los procesos de paz. Son líderes que han asumido un papel en mediación de conflictos, en representación de intereses de las comunidades, en ordenar el territorio, problemas de agua, en exigir a la institucionalidad respuestas, y que se vuelven visibles y se vuelven además un obstáculo para ciertos intereses en los territorios, intereses legales e ilegales. Los ilegales son los más visibles porque actúan y a veces se reclaman los asesinatos, mafias y narcotraficantes y grupos armados, pero hay otros intereses que están detrás, que están detrás de la tierra, eso es innegable. Se han presentado situaciones graves en el departamento de Córdoba en estos días, con el asesinato de Omar Agudelo en Puerto Libertador y de Arcángel Pantoja, también en Puerto Libertador, en Córdoba. Son campesinos y ahí hay unos problemas de tierras. Hay gente interesada en darle continuidad a ese proceso de despojo, de acabaramiento de tierras. Hay incluso vínculos con gente, agentes del Estado. Y entonces se expresa en atacar a los líderes que son los que en la base, en la vereda, allá cerca del predio, están diciendo aquí hay un derecho adquirido, hay un procedimiento que debe seguirse. Y esa vocería la vemos en muchos otros lados, líderes sociales, cívicos, comunales. En el departamento del Cauca, por ejemplo, 28 indígenas asesinados en este año. Es una cosa terrible y muy relacionado con la defensa también de derechos territoriales. Y eso los convierte en objetivo militar y de asesinato de sectores que pretenden esos territorios o que quieren, sí, los pretenden, ya sea para actividades ilegales o para minería o para otras cosas, o disputas por el agua o que quieren frenar al movimiento indígena que anda en plan de recuperación de tierras. Y entonces vemos que hay un patrón común en contra de la defensa del territorio por parte de las comunidades, en contra de la defensa de los acuerdos de paz. Bueno, Juan Carlos, si antes de la pandemia no llegaban los recursos y la protección, ahora durante este tiempo de pandemia, pues es menos esperanzador. Yo lo que quiero preguntarle, Juan Carlos, es si usted desde su organización ha notado un cambio durante este tiempo de emergencia en el tipo de agresiones o en los actores que están amenazándolos. Ese no ha sido un año fácil para la región del Catatumbo. Ha sido un año que ha iniciado con dos paros armados que ocuparon todo el mes de febrero, decretados por el ELN y el EPL, que generaron una profunda crisis humanitaria. En marzo inician las erradicaciones forzadas y violentas en la zona rural de Sardinata y en la zona rural de Cúcuta, ha unado esto con la pandemia del COVID-19 y frente a la declaratoria de emergencia social y económica de parte del presidente Duque en relación al COVID-19. Primero, pues claro que las amenazas se han incrementado, tanto en términos de asesinatos de líderes sociales y esguerrilleros de las FARC asesinados, como agresiones en general al Acuerdo de Paz y a las comunidades en su conjunto. En medio de estas erradicaciones y en lo que va a ocurrir el año, han sido asesinados ocho líderes sociales y un excombatiente de las FARC. De esos ocho líderes sociales, dos de nuestra organización. De esos ocho líderes sociales han sido asesinados cuatro líderes, entre ellos un indígena y un excombatiente en medio del COVID-19, lo que da muestra que en medio de la pandemia, pues la criminalidad frente a los firmantes del Acuerdo de Paz y los líderes sociales no ha cesado. Claro, Juan Carlos, y justamente tú mencionas, además de los asesinatos, pues que hay otras formas en que a los líderes sociales se les viene atacando y que un poco el interés o tal vez incluso porque es el más grave se ha puesto ahí en contar los asesinatos y demás. Pero yo quisiera preguntarle al profesor Camilo González sobre esas otras formas de agredir a los líderes sociales. Pero antes les voy a pedir que sigamos escuchando la historia de Diego Fernando Londoño, líder social del Meta, que recientemente fue precisamente víctima de un atentado que casi acaba con su vida y que ahora permanece refugiado. Escuchemos. Nosotros aproximadamente cinco o seis días antes nos llevaron a un sitio, a una reunión, en donde nos explicaban que ellos iban a volver a tomar el control y como que ya tienen el control del área, lo que ellos necesitaban era que todo el mundo volviera a sembrar coca, porque de ahí atendía la economía no solamente del campesino, sino de ellos también. Yo en mi haber como presidente de Junta les dije que tenían que tener en cuenta el perjuicio que podrían causar, incitando a que todo el mundo sembrara, dado que la gran mayoría de las familias de ahí éramos integrantes del programa de sustitución de usos del cultivo ilícito. El joven, un muchacho bastante joven, se limitó a decirme que, en dos palabras, que no hablara mierda, que a nadie el gobierno se iba a llevar preso y que a nadie le iban a aplicar esa ley. Y dos, que la ley en el territorio eran ellos y que si a alguien no le gustaba lo que ellos determinaban, entonces que se muera. Que todo informante, o sapo entre comillas, y personas, que no estuviera de acuerdo con ellos, que era objetivo militar inmediatamente. Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia. Bueno, profesor, y a propósito de la historia de Diego Fernando, quisiera preguntarle por esas otras formas de agresión que recaen sobre los líderes y lideresas sociales en el país, que muchas veces no son asesinados, como es el caso de las historias que hemos escuchado, pero sí intimidados, agredidos, ellos o sus allegados, y esto en últimas termina impactando fuertemente en la organización a la que pertenece. Es que la verdad es que existe una práctica reintegrada en los territorios y un mecanismo de amenazar no solamente a las personas, sino a las familias. No solo a los líderes, también están haciendo lo propio con las personas que están en proceso de reincorporación, que han sido los combatientes en el caso de las FARC, y que les mandan coronas, sufragios, todo tipo de cosas, para tratar de aislarlos y estigmatizarlos, porque es que el asunto es que cuando una persona recibe una amenaza, no solamente está el daño moral que se le produce, sino que al mismo tiempo genera una ola de estigmatización. Tratan de aislar a una persona, de evitar su relacionamiento con el entorno, con la sociedad y obligarlo a salir o a declinar su función de liderazgo. Hay allí un daño enorme para las comunidades. La estigmatización es una de las cosas más graves. Hemos escuchado, por ejemplo, a propósito de las operaciones que se están haciendo de erradicación forzada en la zona del Guayabero, algunos altos mandos diciendo que es que allí los sampesinos son idiotas útiles, utilizados por los subversivos, que están al servicio del narcotráfico. Es decir, hay todos unos lenguajes de estigmatización que caen sobre los líderes. Terminan siendo parte de la criminalidad. Eso es una constante, la criminalización de la función social de liderazgo y de resistencia o de exigencia de derechos. Eso es un panorama muy complicado que se percibe en muchos lados. Y no solamente eso, sino que va acompañado de otras agresiones. Claro, y justamente es muy preocupante ese daño que se hace sobre las organizaciones sociales. Pero bueno, quisiera cambiarles de tema para que vayamos encontrando tal vez salidas, recomendaciones que habría que hacer para tratar de resolver esta problemática. Pero antes de que me respondan sobre esto, vamos a escuchar a Verónica Chicaiza. Ella es integrante del colectivo Sembremos del Ecuador. Y ella nos va a poner sobre la mesa un fenómeno que en Colombia también existe, pero que en ese país ha presentado quizá una dimensión mucho mayor. Estoy hablando de la persecución a líderes sociales y políticos a través del sistema judicial, a través de montajes judiciales y que en Ecuador alcanzó a llegar incluso hasta el expresidente Rafael Correa. Escuchemos a Verónica. Hola, mi nombre es Verónica Chicaiza, soy ecuatoriana, joven profesional del pueblo Kichua Cayambi. Desde hace ya tres años los liderazgos locales y nacionales hemos sido víctima de persecución política por defender un proceso liderado por el expresidente Rafael Correa, el cual impulsó políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías. El actual gobierno nos engañó y se vendió a la banca privada y al Fondo Monetario Internacional. Es por eso que no fueron casuales las protestas de octubre del 2019. Es decir, ya veníamos arrastrando una crisis provocada por la falta de decisión política de Moreno y sus nuevos aliados. Habíamos protestado por el alza de combustibles y por ende la subida de la canasta básica. A ello se sumó la ola de despidos a funcionarios públicos y privados, así como la venta de las empresas públicas, la reducción del presupuesto para la salud y educación, entre otras. Asimismo, es importante mencionar que hay varios casos de judicialización de la política en el Ecuador. Líderes nacionales han sido desprestigiados a través de un linchamiento mediático e incluso muchos fueron encarcelados por supuestos delitos de rebelión, por haber motivado a la protesta social en contra de las medidas económicas. Escucha Sin Tapabocas a través de www.hacemosmemoria.org y www.bocaribe.net así como en Anchor, Spotify y las demás plataformas de podcast. Bueno, y ahora sí, para darle cierre a esta conversación, les propongo que hablemos sobre cuáles podrían ser soluciones o caminos para transitar a futuro para este problema. En el caso de la Asociación Campesina del Catatumbo, Juan Carlos, ¿ustedes cuáles reclamos han alzado frente al gobierno nacional o a las instituciones del Estado? Los mecanismos para resolver el problema del Catatumbo y de las zonas más apartadas o lo que algunos han llamado la Colombia profunda, las bases están en el acuerdo de paz. Aquí los expertos, si está probado, han evidenciado que las causas estructurales del conflicto social y armado en Colombia es el tema de la concentración de la tierra. El acuerdo de paz lo plantea así. Nosotros hemos dicho que si el gobierno nacional cumple los 15 planes nacionales que están incluidos en el punto 1, no desnaturaliza el programa de desarrollo con enfoque territorial, PDET, pero aparte formaliza la propiedad de la tierra y empieza a cumplir el acuerdo de los 3 millones de hectáreas de tierra, avanzaríamos enormemente en pasos agigantados frente a la reconciliación. Frente a la participación política, el gobierno tiene una deuda enorme en generar garantías mismas del derecho a la vida, pero además un hecho concreto que es el de las circunscripciones transitorias especiales de paz que a regiones como el Catatumbo le permitirían tener su propia representación en el Congreso de la República. Y están las herramientas frente al narcotráfico, que son un arista del conflicto armado y que el punto 4 del acuerdo lo ha planteado muy bien desde el punto de vista de darle oportunidades a los campesinos, indígenas y afros que cultivan ilícitos a través del Programa Nacional Integral de Sustitución PENIS generar una política de consumo, de salud pública frente al consumo y generar una política seria de guerra frontal contra el lavado de activos en narcotráfico. Y el punto esencial de reconciliación, que es el sistema de verdad, reparación y garantías de no repetición. Por eso nosotros hemos planteado que las bases están en el acuerdo de paz, es un hecho de voluntad política hacerlo para poder resolver el problema no solo de Catatumbo sino de Colombia, pero que en la particularidad de Catatumbo también es necesario ampliar la posibilidad de que el Gobierno Nacional y el ELN traten de superar a través de una mesa de negociaciones el conflicto armado y avancemos hacia las transformaciones que requiere el país. Y para el profesor Camilo González, ¿cuáles han sido como las principales recomendaciones o salidas que han encontrado desde Indepaz? Bueno, la verdad que esto tiene muchos elementos de política nacional, pero lo primero yo creo que es que tiene que generarse una campaña nacional, digamos lo de respaldo al liderazgo social, de no violencia, de implementación de los acuerdos, la idea del pacto nacional de sacar las armas de la vida política y social de Colombia que está en el acuerdo de La Habana o del Colón, yo creo que es una idea central, pero tiene que haber un compromiso ético con la vida y un mensaje claro desde las máximas instancias de creación de opinión y de autoridades éticas, morales, políticas del país, porque es que se escuchan silencios que son terribles. Aquí la frase, por algo debe ser, no estaría sembrando café, cosas de ese tipo, el manto de la duda cuando hay un líder asesinado se ha convertido en una ideología perniciosa, entonces hay que hacer una reconstrucción ética de solidaridad. Y por otro lado, la implementación de los acuerdos, yo creo que eso es fundamental, no puede haber una mirada individual, no es que se necesite un chaleco y un celular y un carro para cada líder, porque eso es imposible, pero además es ineficaz, sino que tiene que haberse un ambiente. Y en las regiones más golpeadas, en Catatumbo, en Córdoba, en Cauca, en Nariño, en Putumayo, pues políticas sociales y una estrategia de la fuerza pública que no sea una estrategia de guerra en los territorios. El gobierno tiene una estrategia de seguridad y defensa que es fundamentalmente de guerra, tiene que haber una estrategia de seguridad para la paz, una política militar y de una doctrina militar y una orientación política para la fuerza pública, para la paz, pero ahora hay toda una presión muy alineada con los intereses y la doctrina Trump de poner a Colombia en las nuevas guerras. Y eso es el ambiente propicio para el ataque y para que se desaten todas las fuerzas en los territorios. La ineficacia en el combate al narcotráfico y a las mafias nacionales e internacionales, yo creo que eso es absolutamente evidente, porque tienen también una estrategia de guerra. Y guerra al campesino, que es fumigación, desanuncio de aspersión y criminalización a 400.000 familias en los territorios que están impactados por cultivos y las economías de la coca. Entonces, replanteamiento de política del Estado, una solidaridad de la sociedad. Entonces, eso es lo que le corresponde al Estado. Y, por supuesto, hay que tener una política de desmantelamiento de estos grupos criminales, de grupos herederos del paramilitarismo, de todas estas formas de expresión y de violencia, una política de seguridad humana y una política efectiva en los territorios frente a estos grupos. Son muchas aristas, muchos campos, pero así es de compleja la situación y de compleja deben ser las respuestas. Muy bien, profesor Camilo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Cintapabocas. Un saludo para ustedes y muchas gracias por haberme invitado. Es una muy buena oportunidad de conversar. Y también agradecemos a Juan Carlos por acompañarnos en esta conversación. Pero antes de despedirnos, los invito a que escuchemos la última parte de la historia de Diego Fernando Londoño, líder social del Meta, cuyo relato nos ha acompañado a lo largo de este capítulo. En este momento estoy un poco confundido. No sé, a futuro, qué garantías tenga el gobierno. No sé qué estará haciendo el gobierno de las fuerzas militares en este momento para la recuperación del territorio y la seguridad del mismo. Entonces yo sigo trabajando en el tema social, hasta donde me sea posible, cuando me lo permita, digamos, saber que no tengo un riesgo tan inminente. Que si bien es cierto que en este momento hay un riesgo, hasta el momento lo he podido manejar. Pero si, digamos, si al cabo de seis meses, siete meses, la fuerza pública no hace presencia en los sectores, es más alta la presión por parte de los insurgentes, pues definitivamente no voy a poder seguir en el municipio y definitivamente voy a tener que perder absolutamente todo lo que tengo en el mismo. Porque pues no es de desconocer. Yo en el momento de que salí allá, perdí absolutamente todo lo que tenía. En este momento mi finca está abandonada, mis animales están abandonados. Ya fui notificado que algunos enceres ya la guerrilla se los llevó. Aquí el único perjudicado y el único que está perdiendo absolutamente tiempo de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, aún soy yo. Con estas palabras de Diego Fernando Londoño, líder social de la Macarena Meta, finalizamos este capítulo de Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. Si usted quiere saber más sobre la situación de los líderes sociales en medio de esta pandemia, visite la página web www.hacemosmemoria.org. Allí va a encontrar varios contenidos relacionados con esta problemática. Y antes de despedirnos, les queremos agradecer a todas las personas que nos ofrecieron su testimonio para este programa. Espere un nuevo capítulo de Sin Tapabocas con una conversación sobre el estado de los derechos humanos en medio de la pandemia. Hasta entonces. Escuchaste Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Dolce Vele Academy. Producción General, Hacemos Memoria y Bocaribe Radio. Producción Periodística, Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda. Producción Esteban Tavera. Locución, Nidia María Montoyobando. Edición y mezcla, Iván Mercado. Fecha de producción, junio de 2020.